Otras personas quedaron a disposición de la justicia después del secuestro de numerosas armas y animales embalsamados. Esto ocurrió en una finca de Fray Luis Beltrán, en el departamento de Maipú. La policía secuestró 15 armas, en su mayoría escopetas y rifles de caza, y 542 proyectiles. También halló en el lugar trampas para zorros y varios mamíferos y aves embalsamadas que proceden de la caza furtiva. Este procedimiento se hizo a partir de la tarea que llevaron adelante efectivos de la policía rural e inspectores que pertenecen a la Dirección de Recursos Naturales. Allanaron una propiedad que está ubicada en la calle Las Margaritas. El resultado entonces, secuestraron allí 15 armas, en su mayoría escopetas y rifles de caza, y 542 proyectiles, además de trampas para zorros y varios mamíferos y aves embalsamados.